En la diligencia judicial, la sección de ausencia de reconocimiento advirtió que ni el escrito de reconsideración presentado por el alcalde Robinson Manosalva ni los documentos allegados con este dan cuenta de una situación que justifique el incumplimiento de la orden o permitan deducir la imposibilidad de acatar la orden. La orden dada por la sección en el marco de las medidas cautelares sobre el cementerio de los pobres de Aguachica busca proteger y ayudar en la identificación de estos cuerpos que se presume podrían ser víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. El alcalde Robinson Manosalva de Aguachica deberá cumplir esta orden de arresto en las instalaciones de la Estación de Policía Nacional del municipio o en cualquiera del departamento del Cesar. La sección concluye que la reconsideración presentada por el alcalde municipal de Aguachica no logra desvirtuar el incumplimiento descrito del auto SAR-AI031-2023 y por lo tanto se confirmará la exención de arresto incomutable de cinco días en una estación de policía del municipio de Aguachica o el departamento del Cesar. Dicho esto entonces, tal como se señaló en los antecedentes, el comandante de la Policía Nacional del departamento del Cesar allegó el 19 de mayo de 2023 el oficio GS-223-COMAND-ASHUR-29 mediante el cual se le solicita si se le indicara que la sanción de arresto fuera ejecutoria en el domicilio. Sin embargo, la sección considera que para el cumplimiento de la presente sanción se debe interponer o cursar en una estación de policía, como ya lo dijimos, del municipio de Aguachica, de la ciudad de Ollapar o en cualquier otra estación de policía. Por esa razón, solicitaría al mayor Hernán Pérez si se encuentra presente algún miembro del comando de policía de Cesar. ¿Así es? ¿Y el doctor? ¿Es el mayor comandante de la estación de policía? Muy bien, es el comandante y es el mayor comandante de la estación de policía. Tengo que señalar que todos los magistrados estamos de acuerdo con esta decisión, salvo la doctora Reiner Jaramillo, quien manifiesta en primer lugar que no es el escenario para leer esta decisión. Y en segundo lugar, también señala que podía también cumplir la sanción de arresto en su domicilio. Entonces, mayor, le pediría el favor que conduzca al señor alcalde y nos informe entre los tres días siguientes cómo se ejecutó la orden, en qué estación de policía va a ser arrestado, dónde va a cumplir con la sanción y las condiciones de detención que sean, obviamente, acordes a la dignidad del ser humano. Voy a retirarla. Muchas gracias. Seguimos entonces con...